retro cotina no retro cotina no gallinita se llamaba la gallinita que es retro cotina del mundo la gallinita de licor que no era licor era agua edulcorada digamos pero para mí era licor pero nosotros nos vendían que era para mí vos te comías cinco gallinitas estabas en pedo yo una vez tenía no yo una vez me comí ocho gallinitas ocho gallinitas en parís al molín ruso rompí todos los cuadros no sabe lo que era en cuarto grado una cosa pero yo creo que si hoy si hoy vos mandarás tres cosas al instituto de massachusetts al mit un naranjú que era la pelota ahí el jugo de naranja que le cortábamos por favor una gallinita y una miel cita las tres cosas si lo hubiéramos hablado yo creo si lo mandamos hoy a un laboratorio las tres cosas vuelven con etiqueta de arma de guerra sin duda para mí son un arma de guerra y yo creo que además el mit como así vos viene a hacer una investigación de cómo sobrevivimos nuestra generación como sobrevivió y yo tengo la teoría que nosotros nos enfermábamos poco te salían paperas cosas que salían dos cosas acá que era como que no te muevas mucho acostarte pues se te van a bajar a los huevos no sé si a las mujeres les salía no sé por dónde pero bueno también a nosotros ya se te va a bajar la papel a los huevos yo creo que era en las gallinitas creo que por eso teníamos papel a este y creo claro porque vos agarrabas esa mielcita cuál era la composición de la mielcita cuál era la composición de eso que traía dentro de la gallinita eso de morder el cucurucho hoy lo seguimos consumiendo con el helado porque si ustedes se fijan en la heladería el helado más chiquitito de todos es el vasito de la gallinita es el vasito de la gallinita ahora no está la parte de arriba que es la gallinita y si hoy le dijéramos a alguien de 40 años que querés un helado una gallinita elegiría el helado pero la nostalgia lo que él sentiría si yo hoy te muestro una gallinita a vos que está en tu casa tomando un maramio te está haciendo unos mates está pensando en lo que vas a comer yo te muestro la gallinita te muestro la mielcita y te muestro la tira de mielcita como chorizo así en el aire rojas verdes amarillas azules una mielcita azul con que le daban ese colorante cómo llegaba a eso tu estómago era menos nocivo que el uranio empobrecido esta es la gran pregunta y el color naranja del naranjú que era casi por eso claro pero aparte decía cero por ciento de jugo de naranja que tiene huevo a ponerle cero por ciento porque si vos agarras una pileta donde vas a hacer un químico y tirarle dos naranjas a veces decir cero cero uno por ciento pero hay que ser hijo de puta para ponerle con sabor metálico cero por ciento porque eso tenía sabor metálico y así llegamos a votar esas generaciones que comieron gallinita esas generaciones que comieron mielcita eran votantes entonces aparecía en el 73 nueva fuerza que no estaba en eso en el 83 el presidente por dios todo eso a la política